Por tres meses, Avianca en alianza con Fenas Call tendrá Servir como prueba piloto. ¿Qué deben tener en cuenta las personas sordas para hacer uso del servicio? Acá les cuento. La entrada más cercana al cómter de asistencia especial donde está Servir es la entrada 9 del aeropuerto El Dorado. Ingresa por allí y sigue derecho por el corredor. Al costado derecho, busca las pantallas que dan información sobre los vuelos. Al lado izquierdo de estas pantallas están los counters de Avianca. Además, verás un cartel vertical con los logos de asistencia especial, como por ejemplo, asistencia para personas de baja visión, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, usuarios de sillas de ruedas y otros más. Entre esos símbolos está el de Servir. Dirígete hacia él. Un colaborador de Avianca te dará la bienvenida. Indícale que eres una persona sorda y muéstrale el logo de Servir. Cuando te permita ingresar, dirígete al cómter que tiene el logo de Servir. Cuando ya estés en el cómter, muestra de nuevo el logo de Servir. Para que sepan que quieres recibir atención en lengua de señas colombiana a través de Servir. El colaborador de Avianca se encargará de organizar todo para prestarte la atención en lengua de señas colombiana. Dispondrá de la tablet e ingresará a Servir. En ese momento ya se pueden comunicar en lengua de señas. Recuerda que en las salas de abordaje de Avianca también puedes acercarte a cualquiera de los colaboradores de esta aerolínea mostrando el logo de Servir. Para que ellos puedan organizar todo lo necesario y hacer la conexión a este servicio. Y así establecer una comunicación a través de Servir y resolver todas las inquietudes que tengas. Les invitamos a ustedes, personas sordas, a usar Servir en Avianca durante estos tres meses de prueba. Y los animamos a que dejen sus comentarios de la experiencia con este servicio diligenciando la encuesta.